Bueno, segunda parte, dice que calcula el límite de todas las funciones de anteriores cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué hago? Todo. Todo. ¿Qué hago? Vas a ver cuando x tiende a menos infinito. Algo de los signos, sí. Algo de los signos. Yo uso este truco. ¿Vale? Mi truco es. Cuando x tiende a menos infinito. Cambio x por menos x. Y hago el límite. Cuando x tiende a más infinito. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí. Menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito. Y aquí también. Se llama Miguel. Y es un poco gay. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es. Pongo más infinito. Y pongo, donde pone x, pongo menos x. Pero ahí no daría cero. ¿Dónde? Sigue dando cero. Usted da cero. Pero, yo hago este y ahora hago este. Que me da igual lo que daba antes. Me da igual. Da cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este tiene mayor grado que este. Siguiente. Que yo no pienso. Yo ejecuto. Menos x todo al cuadrado. Es x al cuadrado. Y abajo queda 3 más x. Sí. Todas las veces que aparezca. Aquí aparece dos veces. En las dos. Y ahora, ¿este límite qué es? Menos infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque este es mayor que este. Tiene infinito. Es que a mí me da menos infinito. Porque me he hecho un poco al inventar. Es que profesor dice algo. Como nada. Bueno, aquí hay que dividirlo. Sí, pero, a ver. Yo lo veo así. Una vez que lo tienes así, ya sabes que va a dar infinito. Porque el grado de este me da el grado de este. Y luego coge los signos. Menos y más. Menos entre más, menos. Pues va a dar menos. Bueno. Menos infinito. Esta. Si queda lo mismo. Sí. Cero. Esta. También. Menos menos X más X. Y. Esta. ¿A qué tiende esto? Menos 2 entre menos 1, 2 Cambio x por menos x Lo pongo bonito No, este es más 1 menos menos x es 1 más x Esto es más y esto es más Tiene que ser más Este ¿Quién dice que siempre lo pruebo en verano? Yo Esto sería 2 más 3x Esto sería 3 entre menos 1 Menos 3 Me da igual Lo que me daba el de antes ¿Qué pasa? Ejercicio Relajarse Relaja la raja Tú lo coges, lo llevas y te lo rellenas Si eres capaz Yo solo he tenido Dos alumnos Que han hecho eso Uno está en Estados Unidos Y le van a dar 200.000 dólares de beca Y el otro está investigando En Madrid con grafeno ¿Qué ha dicho esto? Sí Grafeno ¿Cómo que es grafeno? ¿Quién es? Grafeno es un material Es un material Tío ¿Para qué vale? No se sabe No se sabe todavía ¿Vale? Para tantas cosas que no se sabe Yo me imagino Una camiseta Antibalas De Un átomo de grosor De eso sirve el grafeno ¿Vale? Entonces es súper ligero Tú llevas una camiseta normal Te pegas un tiro ¿Eh? No Yo aquí Que va tú Sacando punta Hace grafeno Yo pongo aquí niño todos los días Saca punta una hora Y me hago millonario Este Uno